Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. Con Rusia al borde de la guerra civil, la violencia que estalla en las calles es la otra pesadilla que no deja dormir, habla de Mirputi. Y son varios los factores que los expertos y especialistas no analizan, de los cuales estaremos hablando y que están contribuyendo a que la situación interna del país se esté exacerbando, al punto de que ya se habla de una inminente guerra civil. Los rusos enojados han desatado una ola de ataques violentos y ahora el caos reina en las calles del país. Nosotros hemos calificado al régimen de Vladimir Putin como uno de los regímenes más racistas, represivos y crueles del mundo. También tendremos en este informe la lucha antirracismo y antireligiosa que se vive en Rusia, que expone la hipocresía del régimen iraní. Adicionalmente, el líder ruso está recibiendo un revés en su coalición de la muerte, cuando Xi Jinping, su aliado más cercano, le da una patada en el trasero. ¿Pero por qué hacemos estas afirmaciones en momentos en que Rusia sufre el ataque de grupos terroristas y de facciones rebeldes que destruyen su infraestructura civil y militar? Quédate muy atento porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal y si te gustan esta clase de informes, te invitamos a que lo hagas ahora y a que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente, puedes seguir apoyándonos y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal a través del ícono del corazoncito que está en la parte inferior de cada video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos como siempre al análisis de la geopolítica mundial. El número de crímenes por motivos étnicos y religiosos contra minorías étnicas en Rusia ha aumentado significativamente luego del ataque terrorista de ISIS-K contra una sala de conciertos en Moscú, alimentando preocupaciones de que la nación está cayendo en una espiral de anarquía y de desorden. El atroz asalto al ayuntamiento de Crocus, que se cobró la vida de más de 140 personas, se produjo porque ISIS-K tenía entre sus miembros a elementos tallicos. ¿Y quiénes son los tallicos? Vamos a verlo. Los tallicos son un grupo étnico musulmán que quiere quitarse de encima la represión del régimen moscovita. Y hay que decir que estos están bien organizados, bien armados y bien financiados. Después de ese episodio, las minorías rusas han sido las más afectadas por la venganza de los rusos, que están enojados, y también de la policía rusa. Y escucha muy bien esto, en Rusia existen más de 190 grupos étnicos repartidos por todo el país, que son herencia de su pasado imperialista y de sus conquistas históricas. En un acto reciente que conmocionó a la nación, un conductor de automóvil ruso intentó atropellar a un grupo de trabajadores inmigrantes en Saratok. Y como este, estos incidentes suceden a diario y son por discriminación racial y religiosa. En realidad Rusia sería un pequeño territorio, de no ser por las ambiciones imperialistas de sus gobernantes, que conquistaron pueblos, robaron territorios y secuestraron comunidades enteras, reprimiéndolas de tal manera que hubo derramamiento de sangre al por mayor. Y la sigue habiendo, porque el actual líder de la Federación Rusa continúa con este legado, queriendo demostrar un poderío que ahora basa en sus armas nucleares, las cuales utiliza para atemorizar a otros estados. Uno de los grupos étnicos más connotados es el de los chechenos, que son una comunidad musulmana a quienes Vladimir Putin ha perseguido desde que llegó al poder. La única manera de mantener controlados a los chechenos es a través de su líder vendido al régimen ruso, Ramzan Kadirov, quien recibe subsidios de Moscú para comprar su lealtad y la de su ejército. Pero persiste en Chechenia el descontento de la población precisamente por esa discriminación racial y religiosa, al igual que existe en el resto de comunidades con diferente origen al de los rusos. Estos son pues los factores, es decir, la discriminación étnica y la religiosa que los analistas no se atreven a considerar como fundamentales en la rebeldía de estas comunidades. Y esta es una olla a presión que está reventando en las narices de Vladimir Putin. Si no lo sabías, en Rusia existen lo que llaman castas. Una de ellas es la predominante compuesta por los silovikis, que son exagentes de la KGB en quienes reposan los más altos cargos del gobierno ruso. Desde Vladimir Putin hacia abajo, todos son exagentes de la KGB o trabajaron como analistas de inteligencia y nadie puede entrar en ese grupo si no perteneció a este temible y maligno clan ruso. De la KGB provienen todos los métodos de agusticiamiento, incluidos los más de 300 agentes químicos utilizados para envenenar a sus víctimas. Estos silovikis convierten en víctimas incluso a quienes han sido sus más fieles aliados, llámese oligarca o amigo íntimo del líder ruso. Otra de las castas es la casta política, que es subordinada a la casta de los silovikis. Ahora, uno de los líderes chechenos rebeldes más sobresalientes es Ruslan Kutaev, quien describió con colores oscuros la persecución antimusulmana que está siendo apoyada por el Kremlin en toda Rusia. Según él, los funcionarios de Putin no pueden transmitir a la sociedad rusa nada más que descontento por motivos étnicos y religiosos. Moscú y otras zonas de Rusia son testigos de la destrucción de casas de oración musulmanas y del cierre de mezquitas. Los informes de casos de agresiones a mujeres musulmanas rusas siguen aumentando en todo el país. Rusia es un país multietnico y multiconfesional, pero el nacionalismo eslavista ha ido aumentando al mismo tiempo que la guerra de Putin en Ucrania. Como es evidente que se trata de acciones coordinadas de los nacionalistas y autoridades rusas con la ayuda del FSB, que es la agencia de seguridad rusa, y los demás organismos de represión. Y es aquí en donde vemos la hipocresía del régimen iraní. ¿Por qué? Porque mientras ellos, supuestamente, defienden sus creencias religiosas y a las comunidades musulmanas en todo el mundo, por otro lado permiten que Vladimir Putin persiga a los musulmanes que viven en Rusia. ¿Tamaña hipocresía? No es verdad. Irónicamente, la mayoría de los reclutas militares para la guerra provienen de las minorías étnicas de Rusia. El acoso policial y los ataques a grupos minoritarios han aumentado recientemente, según informaron activistas de derechos humanos. A finales de marzo, 40 inmigrantes fueron detenidos en su lugar de trabajo, a unos 60 kilómetros de Moscú. Además, los organismos encargados de hacer cumplir la ley iniciaron una operación a gran escala que implicó redadas generalizadas y acciones legales, supuestamente legales, inmediatas contra personas que presuntamente habían cometido delitos relacionados con la inmigración. En consecuencia, 466 personas recibieron órdenes de deportación del gobierno ruso. La policía en Rusia está explotando su autoridad de detención y registro como medio para despojar a los inmigrantes de sus posesiones. Los están expropiando a la fuerza y esas propiedades van a parar a manos de Vladimir Putin. Según Valentina Chupic, abogada y activista de Uzbekistán, que actualmente reside en los Estados Unidos, quien fue entrevistada por CNN, la policía está tratando de aparentar que está involucrada en acciones agresivas contra el crimen étnico, así como en la prevención de actos terroristas. Robaron las propiedades de los inmigrantes legales y no lo hicieron luchando contra ellos. Ella dice, Por otro lado, de acuerdo con el oligarca informante, Vladimir Putin enmudeció cuando China estaba afirmando que Rusia no saldrá victoriosa en Ucrania. Feng Yuhun, un respetado experto ruso de la Universidad de Pekín, criticó duramente la guerra de Putin en Ucrania. Y una académica china, conocida por sus opiniones sobre asuntos internacionales, también ha frustrado cualquier esperanza de una victoria rusa en la guerra con Ucrania, lo que sin duda es un doloroso golpe para Vladimir Putin. China y Rusia se han unido desde que Putin decidió invadir a su vecino occidental, a Ucrania. Según funcionarios estadounidenses, ahora se considera a China como un contribuyente a la restauración y rejuvenecimiento del complejo militar industrial de Moscú. Pero que China se haya pronunciado para afirmar que Putin no ganará la guerra de Ucrania es una predicción que con toda seguridad golpea el rostro del líder ruso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa a Beijing en momentos en que Rusia parece haber ganado terreno en Ucrania? La economía china está cayendo, su población está envejeciendo, las grandes multinacionales están huyendo del país, el desempleo está aumentando y el gobierno de los Estados Unidos ya dijo que estaban sobre la mesa fuertes sanciones que terminarán de hundir al país asiático. Esto significa que el régimen de Xi Jinping está fracasando y su agenda 2030 se está viniendo al piso y Beijing no puede darse ese lujo. Y mira esto con mucho cuidado. La Casa Blanca declaró que grupos chinos y rusos han estado colaborando en el desarrollo de drones producidos en Rusia. Además de eso explicaron que China también ha llevado el 90% de los chips el año pasado a Rusia que se utilizaron en la fabricación de tanques, misiles y aviones de combate. Por tal motivo podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Rusia y China se han estado burlando de los Estados Unidos. Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. Entonces, a pesar de la gran ayuda de China a Moscú un destacado académico chino declaró recientemente basado en informes de un vocero del Partido Comunista Chino que Vladimir Putin no tiene posibilidades de ganar en Ucrania. El vocero del PSC dijo que Xi Jinping le ha insistido a Vladimir Putin que si no termina la guerra en los próximos meses le retirará la ayuda a Moscú. Pero otro factor que se suma a la ayuda al Kremlin es Irán que ya está siendo sancionado por la Unión Europea y los Estados Unidos por su represalia contra Israel. Yo lo he dicho en varios informes que es absolutamente necesario bloquear la llegada de microchips tanto a Rusia como a Irán. Según un artículo publicado en The Economist por Feng Yuhun de la Universidad de Pekín quien es un experto en temas de Rusia la guerra de Putin contra Ucrania está condenada al fracaso. El profesor indicó cuatro razones clave por las que Rusia probablemente fracasaría en esta imprudente guerra. El primero fue la incomparable fuerza de espíritu y de unidad nacional que demostraron los ucranianos al defenderse de todo el ataque. El segundo punto tuvo que ver con el nivel de respaldo internacional que ha recibido Ucrania. El tercer factor consideró el daño inconmensurable infligido al sector de defensa de Rusia luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No obstante en este punto diferimos de este experto. ¿Por qué? Porque el mayor daño a la industria armamentística rusa ha sido infligido por el pésimo desempeño de sus armas en Ucrania. Han quedado demostradas las fallas de sus tanques cuando su torreta vuela por los aires cuando reciben un proyectil o un misil ucraniano. Su artillería tiene una efectividad del 54%. Sus aviones y sus helicópteros de combate también han sido derribados con enorme facilidad. Sus sistemas de defensa constantemente fallan al punto que son incapaces de detener los drones ucranianos. Y esto solo para resumir que la guerra de Ucrania ha demostrado que las armas rusas son una propaganda. Según Feng, el experto académico, Rusia todavía sufría la desindustrialización, un efecto duradero derivado de las condiciones postsoviéticas que contribuyeron en gran medida a sus reveses durante la confrontación militar. Y aquí quiero adicionar que esto sí se pudo evidenciar en la guerra que perdió en Afganistán en la década de los 80 cuando ya la Unión Soviética venía en una crisis imparable que derivó en su disolución. Otra crítica del académico chino fue sobre el vacío de información que existe dentro del Kremlin que no permite a Putin y a su equipo de seguridad nacional obtener información de inteligencia precisa. Estas fallas han permitido que los terroristas ejecuten actos violentos que los grupos rebeldes rusos ataquen con éxito infraestructura civil y militar y que los ucranianos puedan atacar instalaciones militares. Además cuando termine la guerra o antes Ucrania tendrá la oportunidad de unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN mientras que Rusia habrá perdido para siempre sus ex repúblicas soviéticas que consideran que la agresión de Putin y sus ambiciones expansionistas amenazan su soberanía y su integridad territorial. Y por hoy hemos terminado nuestro informe nos quedamos a la espera de tus comentarios que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.